Hola, buenas noches. Son batizartes, el catalán punto es, pero bueno. Ah, perdona, el catalán punto es, muy bien. Sergio, cuéntanos, este Jair Domínguez es un viejo conocido ya de todos nosotros, ¿no? Jair Domínguez forma parte de esta especie de cosmovisión que hay en, digamos, en la televisión autónoma catalana, en TV3, que básicamente se dedica a atacar a España y atacar al constitucionalismo por tierra, mar y aire. Jair Domínguez lo hace de una manera más desagradable y lo hace incluso de una manera más radical, pero no es raro, porque bueno, hay otros como Pilar Rahola o como Tony Soler, que también son estrellas de la cadena, que hacen exactamente lo mismo. Lo que pasa es que Jair Domínguez lo hace de una manera más, insisto, desagradable. La verdad es que, ¿cómo es posible que en una televisión pública tengamos un personaje como este Jair Domínguez, que todos recordamos eso, cuando salía disparando contra la imagen del rey, y de algunos periodistas y otros personajes, que se caracteriza por esos exabruptos constantes? Pero vamos a ver, nadie en su sano juicio pone freno a esto, porque si pasa en una televisión privada podríamos entenderlo, pero es que la televisión pública la sufragamos entre todos los españoles con nuestros impuestos. ¿Cómo es posible esta impunidad en TV3? Bueno, pienso una cosa, tú te acordarás que hubo un tiempo en TV3 que incluso estaba mal visto que un presentador hiciera anuncios de publicidad, el típico spot de colonias o de detergentes, porque querían mantener una especie de imagen pura de la gente que salía por la tele catalana. Por supuesto, desde que empezó el procés todo eso desapareció, y al contrario, cuanto más pirado estás, cuanto más radical eres, cuanto más loco eres, bueno, te acordarás que presenté ahí contigo el libro 50 azaña de TV3, pues claro, es que cuanto más, pues mejor te va, más programas tienes, y bueno, Jair Domínguez no tiene poca cosa, es copresentador del programa justo antes del telediario de la noche, o sea, que es el acceso al prime time, que es una muy buena franja, una horita diaria de lunes a viernes para decir lo que quiera. Ellos juegan con la ambigüedad de que buena parte de los insultos a España, porque no solamente es este que tú has dicho, el puta España literalmente lo ha puesto también en redes sociales, y de hecho en un cómic que se editó hizo, digamos, un prólogo en el que incitaba la rebelión contra España. Pues todo ese tipo de cosas se le permite precisamente porque ahora mismo conviene tener a las masas separatistas agitadas, y por lo tanto este tipo de personajes son potenciados. Hay otro personaje, también viejo conocido, Toni Soler, el bien pagado colaborador de TV3, efectivamente, que también aprovecha las redes sociales para mofarse, entre otras personas, de Inés Arrimadas y de Isabel Díaz Ayuso, que han salido en portadas de los periódicos en estos últimos días, y ha aprovechado también para reírse de ellas como si fueran imágenes de la purísima concepción, ¿no?, en esas fotografías. Bueno, Toni Soler es un habitual también, digamos, del insulto y de la ofensa al constitucionalismo, o sea, es un habitual. Lo que pasa es que, bueno, Jair Domínguez, en el fondo, no deja de ser un friki, y entiéndanme ustedes, o sea, cuando digo un friki, no deja de ser una especie de medio periodista, medio cómico, medio humorista, un poco loco, pero, bueno, no deja de ser eso, un personaje raro. Toni Soler no. Toni Soler es un señor cuya empresa ha facturado, si no recuerdo mal, entre el 2010 y el 2019, 70, insisto, 70 millones de euros a la televisión pública catalana. Por lo tanto, ya es otra historia. Las ataques o los insultos o las ofensas de Toni Soler ya no son de una persona que pueda tener, bueno, que pueda ser un tío peculiar, es de alguien que factura 70 millones a sus impuestos, a los míos, a los de Javier y a los de todo el mundo. Por lo tanto, ya es otro nivel, porque este hombre, Toni Soler, es precisamente uno de los principales instigadores para que TV3 se haya convertido en una herramienta nauseabunda de propaganda. No solamente porque es presentador del programa de Jair Domínguez, le está pasando loco presentan, sino porque es el productor. Es el productor también del programa, digamos, más antiguo y con más audiencia de humor político en Cataluña. Que es el Polonia. Pero no solo eso, también, digamos, ha tirado sus redes fuera de Cataluña y el programa de Risto Mejide, el productor, también es este señor. Claro, es que no hablamos de un personaje cualquiera. Y ni siquiera ante una pandemia global tan dramática como esto que estamos sufriendo, estos separatistas renuncian a ese localismo reduccionista que les caracteriza. Al contrario, se están preparando para el día después, se están preparando para cuando acabe el confinamiento, volver con más fuerza. Llevan vendiéndose desde el primer día, desde que empezó la pandemia, porque han tenido una especie de dualidad. Por una parte, la pandemia es culpa de España, y por lo tanto, el España nos mata, que se resumen todos los mensajes que todos los consejeros de la Generalitat van trasladando de, si fuéramos una república independiente, habríamos gestionado mejor la crisis y hubiera muerto menos gente. Con lo cual, significa que como España no se ha dejado gestionar, por lo tanto, habría más muertos, España nos mata. Este mensaje que ha sido machaconamente repetido casi cada día por el gobierno, ya no por los voceros, por los propagandistas, por el gobierno autonómico de la Generalitat, pues claro, eso es una parte, pero la parte B es, merecemos ser libres, porque somos mejores, y por lo tanto, a partir de que ya podamos salir a la calle, volveremos a las manifestaciones. De hecho, ha habido cositas estos días, en pleno confinamiento, de violentos separatistas ya preparando el terreno. El propio músico Luis Llach es uno de los abanderados de esta corriente antisolidaria y antiespañola, y no hace mucho, en TV3 también, en la televisión pública catalana, dijo que Cataluña sufre varias pandemias, y una de las pandemias más graves es una pandemia antidemocrática por culpa de España. Vamos a escucharle. Pero esto es como una mena de contuberni de pandemias. Si em deixas dir que a Catalunya des de l'any 17 i abans també vivim, a mi m'agrada dir, una pandèmia democràtica. L'Estat espanyol, a més, hi participa d'una manera activa. Al mig d'aquesta pandèmia democràtica ens ve una pandèmia sanitària. Aquesta pandèmia sanitària s'avança a una anunciada pandèmia econòmica. Hay que reconocer a Luis Llach que tuvo un pasado como cantautor y como músico realmente destacado, pero si ahora se reduce al individuo al que acabamos de ver, pues poco promete, ¿no? Hombre, yo reconozco que Llach, que a mí reconozco que siempre me aburrió mucho, pero bueno, sí que es cierto que como músico tuvo cierto prestigio, pero que desde que se ha metido en política, y ya lleva unos cuantos años en política, pues ha perdido el poco prestigio que nos queda, porque el tip que le quedaba, porque este tipo de mensajes han sido constantes en Llach, o sea, este intentar denostar a España para vender que Cataluña independiente sea ya mucho mejor, es una, bueno, que forma parte del, digamos, de la cosmovisión de Junts per Cataluña, de Esquerra Republicana, bueno, no olvidemos que este hombre fue diputado por Junts per sí, esa especie de coalición extraña entre Esquerra y los restos, la convergencia corrupta. Por lo tanto, Llach tiene prestigio que le puedan dar los suyos, pero es que aquí se ha producido una cosa, toda la gente, todo lo que toca el separatismo lo destroza. Uriol Mitjá, esta especie de epidemiólogo de guardia de Torra, que pudo tener un prestigio científico, acabará por los suelos, porque todo lo que toca el separatismo, todo lo que toca a Torre los suyos, todo lo que toca a Aragón y a Junts per Cataluña los suyos, acaba convertido, bueno, como el separatismo, en manipulación y propaganda. Y manipulación, propaganda y violencia, porque incluso con la que está cayendo, con la pandemia que tenemos, el pasado 1 de mayo, estos separatistas decidieron salir a celebrarlo a las calles quemando contenedores y atacando cajeros automáticos. ¿Qué pasa? ¿Es lo único que saben hacer o qué? Sí, bueno, pues eso, han quemado contenedores, han quemado cajeros automáticos, reivindicaron una especie de un incendio que hubo en la estación de España del metro, en la vigilia de San Jordi, como diciendo, vamos a celebrar San Jordi quemando una tienda en la estación de España. Y bueno, hay un policía que se llama Alberto Donaire, que es, digamos, el jefe de los Mossos separatistas, la sectorial de la ANC, los Mossos de Escuadra, que lleva incitando la rebelión, que lleva incitando, digamos, a la revuelta contra España desde hace meses y durante la pandemia, no ha cejado en su actitud, sino que al contrario. Por lo tanto, todos estos elementos radicales que están, que bueno, que se puede pensar, bueno, no son muchos, no son muchos, pero son muy ruidosos, y claro, en un contexto como el catalán, en el cual el separatismo está muy crecido, pues va calando. Bueno, ya lo supongo que ya sabréis, hace nada unos días, hace tres o cuatro días, el Observatorio Cívico de Estudio de la Violencia Política, que es una entidad que está integrada por el Movimiento contra la Intolerancia e Impulso Ciudadano, bueno, analizó el segundo trimestre del 2019 la violencia política, y el dato era que el 96% de la violencia política en Cataluña era una de separatistas. Claro, coincidió con la sentencia de Prusés, con el centro de Barcelona ardiendo, pero bueno, fue un incremento de cinco veces, fue multiplicado por cinco lo que pasó en el primer semestre del 2019. Eso quiere decir que cuando acabe el confinamiento, si les va a pillar con muchas fuerzas, con muchas ganas, se acercará septiembre, se acercará la viada el 1 de octubre, y ya veremos qué ocurre. Yo no sé, teniendo en cuenta que aquí las leyes las pasan por el forro, pues igual el confinamiento será en otoño para los no separatistas, y los separatistas igual los dejan en las calles sin problemas. Por lo tanto, en la meridiana. El caso es que ya se están preparando para el final del confinamiento, para agosto, ya tienen preparado el curso de verano este de la Sociedad de Estudios Militares, en la que van a debatir cómo montar un ejército propio de la República Independiente de Cataluña, ¿no? Sí, estos son un grupo curioso. Era lo que era la antigua sectorial de defensa de la ANC. La ANC tuvo una sectorial de defensa, tiene de todo, y se ve que, claro, se armó mucho ruido, se ve que quedaba mal que la ANC tuviera una sectorial de defensa y, digamos, se apartaron. Y crearon este especie de grupo por la Sociedad de Estudios Militares. Y esto ya ha montado alguna especie de campus. Además, si veis su web, veréis que en las jornadas que montan les gusta ir vestidos paramilitar. O sea, que no se ocultan. Y lo que quieren debatir es esto. Temas como teoría de la guerra, propuestas estratégicas y doctrinales para una Cataluña independiente, aspectos socioculturales de un nuevo ejército en un estado nuevo en Europa. O sea, básicamente, sí, quieren debatir, porque hay una muy parte importante del separatismo, que no le gusta el ejército si es español. Pero si es con la estelada aquí, les encanta. Pero si es separatista, sí. Sergio Fidalgo, director de ElCatalán.es, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Venga, un placer. Hasta luego. Saludo, hasta una próxima ocasión. ¡Gracias!